MISIÓN TESIS ROBADA A ver que misión hacemos Haremos profesor en apuros Pero antes vamos a equiparnos bien Vamos a cambiar esto Por espada alada Mombran por lanzallamas Y MISIÓN TESIS ROBADA Y le vamos a quitar la espada corta Y le vamos a poner la espada de plata Y a Guillermo le voy a quitar Mi ton duro y le voy a poner mi ton de Kaiser Y ya está, por ahora ya está También vamos a ver La caza del tesoro Un anillo de fortuna Bien, comencemos la misión Misión Profesor en apuros A ver Takumi Mombran Miles Guillermo Y Ridenbuck Con esto es suficiente A ver Pues este juego Salió En el año 2003 Y es un remake De un Final Fantasy Y Este juego También tiene Una segunda parte Que es para la Nintendo DS Este juego Este juego Los personajes van por raza Como ya veis Aimoguri Humano Vanga Y dentro de eso Está por clase Ladrón Mago Negro Mago Rojo Mago Blanco Ninja Que son los humanos Monje Hay una gran variedad Y yo Que estoy haciendo Esperar Veamos Esperar Esperar Quiero empezar a quitarme De en medio A los de hecho A los Flanes Porque Los flanes hechos Usan Ataques 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 De hielo Así no Ya veréis Ya empiezan A dar Guerra Empezamos A dar A dar Guerra A ver Lo que hace el zombie Va a poner A por el mago A por el profesor Ah Menos mal Que fallo La estrategia Para vencer A los zombies Es usando Cura O Lázaro Es efectivo Porque Es magia sacro Entonces Es Muy efectivo Veamos A que él se aparta Venga Profesor Que vas a hacer Roba vitalidad Drenaje Si eso es lo que Quiere Muy bien Verás Esto te va a doler Más a ti Que a mí Uno menos El tiempo El tiempo Que está Encima Del cadáver Del zombie Es para Resucitar Cuando llega A cero Vuelve A resucitar Pero antes De eso Hay que Matarlos A todos No voy a hacer El combo No va a funcionar Pero bueno Ya pensaba Que el juez Iba A darme Una tarjeta Menos mal Alguien Quiere Zombie A la brasa A ver A ver Lo que hace Lo va a quitar Vida Muy listo Muy listo Hielo Perdón Por si Todo Tanto Es que Estoy Resfriado Se ha cargado Mi mago No Voy a tener Que resucitarlo Resucita Veamos Técnica de que hay Puño Airoso Muérete Zombie A ver Profesor Que vas a hacer La poción Lo ha matado A ver Si consigo Matarlo Un ataque Uy Estos zombies Están muertos Ya Solo tengo que asegurarme De cargarme Aquel Frank Y Sakao Antes De que Revivan Claro Acércate Acércate Profesor Venganza 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 Fallo Veamos A ver Veamos A ver Que podemos Hacer A ver A ver Profesor Hacer Cárgatelo Profesor Sin Y Manera Ponte Aquí Destruye Destruyelo Mombran A ver Que pasa Ahora Misión Cumplida A ver Profesor En Apuros Fue Fácil A por La siguiente Ha subido El nivel De habilidad Del clan Y bueno Eso fue Todo Por hoy Continuaremos El próximo Día Adiós Adiós